Regresó el rey de los deportes al estadio de béisbol Monterrey para presenciar el... Regresó el rey de los deportes al estadio de béisbol Monterrey con el primer duelo de la serie entre los sultanes y los dos. Regresó el rey de los deportes al estadio de béisbol Monterrey con el primer duelo de la serie entre los sultanes y los dos. Regresó el rey de los deportes al palacio Sultán para presenciar el primer duelo de los sultanes y los dos laredos. Y esto fue lo que sucedió en el terreno de juego. Regresó el rey de los deportes al estadio de béisbol Monterrey con el primer duelo de la serie entre sultanes y los dos laredos. Y esto fue lo que sucedió en el terreno de juego. Desde el palacio Sultán con imágenes de Ernesto Miranda para Azteca Deportes, Jonathan Ayer. ¡Gracias!